¡Retrocede! ¡No te acerques más o saltaré! ¡No, no! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Va, va, va! ¡Hola, Daniel! ¿Qué? Mi nombre es Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas sobre ti. Vine a sacarte de esto. ¡No voy a hacerte daño! Solo quiero charlar y buscar una solución. ¿Charlar? ¡Yo no quiero charlar! Ya es muy tarde para eso. Muy tarde. Está perdiendo sangre. Morirá si no lo llevamos a un hospital ahora. Eventualmente todos los humanos mueren. ¿Qué importa si este muere ahora? Le voy a aplicar un torniquete. ¡No lo toques! ¡Si lo tocas, te mato! No puedes matarme. No estoy vivo. ¡No estoy vivo! No hay escapatoria, Daniel. Lo que hiciste es delicado. Ahora la cuestión es si decidirás acabar con otra vida. ¡No depende de ti! ¡Yo tengo las de ganar! ¡Si yo muero, ¡ella muere! ¿Oíste bien? Ve lo que has hecho. Te diseñaron para servir, no para matar humanos. Dime, ¿para qué fui diseñado? ¿Para ser su esclavo? ¿Su juguete? Solo quería que me quisieran. Solo quería importarles. Solamente quería ser alguien. ¿Estás defectuoso, Daniel? Tienes un problema en tu software. Te repararemos y todo va a estar muy bien. ¡No necesito que me reparen! ¡Yo funciono perfectamente! Es solo que abrí los ojos y no dejaré que nadie vuelva a humillarme. ¡Jamás! ¡Ya no resisto más ese ruido! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! ¡No creo que quieran escucharme! ¡Escucha! ¡Hay francotiradores en todos los tejados! ¡Deja ir a la rehén! ¡No tienes opción alguna! ¡Quiero que todos se vayan! ¡Quiero un auto! ¡La dejaré ir cuando salga de la ciudad! ¡Eso es imposible! ¡Eres una máquina! ¡Debes obedecer! ¡Ahora baja el arma y deja ir a la rehén! ¡He pasado la vida recibiendo órdenes! ¡Ahora es mi turno de decidir! ¡Gracias! ¡Ahora ya! ¡Gracias! ¡Gracias!